Árboles caídos e inundaciones en 27 de los 37 puntos críticos de la capital del estado han sido el saldo de las últimas lluvias presentadas en las últimas 48 horas producto de una vaguada prefrontal y la interacción del Frente Frío número 51, que al menos en la capital del estado ha dejado precipitaciones por encima de los 20 milímetros de acumulados. Las últimas 48 horas la verdad hemos recibido lluvias un poquito fuertes que han provocado algunos problemas dentro de la ciudad, como por ejemplo la caída de árboles, en el caso de Antier que llovió parcialmente, no llovió en la zona sur y llovió en la zona norte y sin embargo generó caídas de árboles y ramas, estuvimos 8 hasta donde nosotros contamos, hay más en el interior de las casas. Norman Maclimiter Pacheco, director de la Coordinación Municipal de Protección Civil en Otompe Blanco señaló que producto de lluvias y vientos se activó el operativo Tormenta para el podado de árboles en las calles y el desasolve de los pozos de absorción. En la primera ocasión, la mitad de la ciudad hacia el norte, hubieron afectaciones como 27 el día de ayer, similar, mismo número 37 puntos nosotros tenemos ubicados aquí en la ciudad como áreas críticas de encharcamiento. Dijo que se tiene un pronóstico de continuidad de lluvias, por lo cual el operativo Tormenta se mantendrá activo al menos 24 horas más, ya que la vaguada prefrontal y el frente frío número 51 seguirá ocasionando lluvias. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, José Palma.